Música Manito, cuando usted se iba a casa con mi hermana Que le dijeron, hable ahora o calle para siempre Era callar de callar, no de que tú ibas a coger la calle Escúchame una vaina a mí Yo cogí la calle porque la calle es lo que La calle, y si tú quieres el problema, párate Diablo, mano Tenemos que empezar esta vaina de esta forma Está bien que yo soy una mierda, pero en esta pose Hasta el diablo me tiene miedo Naruto, sé que tu hijo tiene 13 años Pero, ¿no has pensado en abortar? Yo te voy a decir la verdad, el diablo Y yo pensaba que yo iba a pasar tiempo con mi familia hoy ¿Tú no querías ser Hokage? Chupa, Hokage Ay, diablo, aire libre, loco Esa gente allá abajo, en ese maldito metro Es un bajo diferente, que era entonces Chicote, grajo, el diablo Pero pudimos mangar la hamburguesa que estaba buscando Hasta la hamburguesa sabía grajo Ay, ¿cómo es que algo se le puede pegar a grajo, vale? ¿Y más comida? ¿Qué es lo que es, Boruto? Que yo me agarro de un palo si yo quiero desde aquí Vamos a botar 500 dólares a que sí 500 dólares fácil, es que no te agarra Está bien Mi cuarto, oíste Diablo, mi mensualidad Ya sé, como un airecito bacano aquí arriba, en verdad Soy el rey del mundo Arriba, abajo, muerto, levitando, como sea, paga pasaje Eh, ¿dónde va? Diablo, quieren cobrar como sea La semilla parece que está veniendo un menor para allá ¿Cómo así menor? Que tu Pikachu le va a ganar a mi Dragon Soul Claro que le va a ganar, maldito idiota Porque Dragon Soul está en Pokémon, ¿acaso? Usted le envanda al menor en el nombre de la justicia ¿Y qué tú vas a hacer si no lo hacemos? Doble pata en la cara y el di... Hamburguesa con grejo no yuxo Ven acá, pues yo no le mandé a darle una galleta Al menor y quitarle la carta Oh A Mandano se ha dicho No te apures, yo voy a ver dónde él se escondió Compá, si usted nunca ha jugado Pokémon ese Si usted es una mierda, usted no puede sacar esa carta así de repente Si yo voy ganando y tú me saca eso, te doy una galleta Mala mía Nah, no le pares, panas Panas Está bien que yo te dije panas Pero tampoco era para que me siguiera el día entero Oye, que lo que cuatro ojos Trata de hacer algo con tu vida Yo me voy para mi casa, le llega Mami, está bien que yo no soy querido en esta casa Pero también me tiene que dejar hacia afuera Todo ese tiempo voceando Sí, muchachos, coño No puedo negar que un aqueroso igual al pai Hoy vamos a comer pescado Porque nosotros somos gente fina Ya somos ricos Y ya uno tiene cuarto para comprar pescado Ahora di que la comida de pecado es para gente rica Pero papi comía pecado todos los días y no era rico Pecado y bagre son dos cosas diferentes, mi niño Pero en verdad, en verdad En vez de estar comiendo pecado El de lo que debería beber Me comió este toto Esta noche La otra noche La pasada noche Todos los días No se preocupen que algún día él va a volver a cenar con nosotros Sí, claro Todos los días el mismo cuento Di la verdad Nosotros no le importamos a ese tigre Es más, yo creo que es por ti Que no lo deja de cansar cuando él viene aquí a la casa Queriendo como rapártelo a cada rato Cualquiera se quede en la oficina así Escúcheme jovencito No diga eso de tu mamá Que tú eres muy frecuente Yo soy una mujer en plena flor de la juventud Yo necesito que me desgrane la existencia Tú no lo vas a entender Porque ahora que tú estás empezando a vivir Tú no estás viviendo Maldito, maldito Comejen, coño Trancado en mi casa Yo desde mis seis años Quiero que ese tigre me rompa Y desde que naciste tú ¿Me dejó de romper? Tu hermano Lo importante que hay Después Tú no debiste haber nacido Tú eres un aborto fallido Cómo haces un maldito pecado No quiero nada ya Que se coma su maldita pecado Ella está loca ¿Cómo es posible? Diga que tú tuviste el hijo del jocaga Al frente tuyo no le vendiste nada Es que papi Todo no se trata de venta En verdad Yo lo que me hice amigo de él Es un cliente potencial a futuro Escúchame una cosa Tenía que venderle Ni hagas que sea una botella de agua Y ni siquiera eso Tú eres vendedor ¿Me entiendes? Tú no eres hijo mío Ya yo te decideré Tú eres, ven Tú trabaja para mí Ahora, párese de ahí Vaya a vender Coño, yo no sé cómo es que hay gente En la vida que quiere tener padre Ojalá ya el mío se muera Y es como Miraculous Ahora seré un chico malo ¡Nadie me despertó y voy tarde! Pero eso no me va a impedir Hacer alguna que otra payasada ¡Es mejor, compadre! Oh, pero mira el comer mierdita ahí Que estaban atabaneando ayer Coño, pero como quemaron a la demoniaca Pero la pregunta aquí es ¿Cómo demonios yo puedo ver esa mierda? No, no, no Porque me levanté rapidísimo Y quedé loquísimo Y todavía estoy soñando, de verdad ¿Qué acá? ¿Es que lo conoces aquí? Yo no sé de lo mío Pero hoy me encontré 50 dólares En la canadilla El yañe, mira un camino de cuarto Nada sospechoso ¿Eh? ¡Auxilio! Lo traje al metro Para que se lo termine Y lleve el diablo A todos ustedes Se lo va a llevar el diablo ¿Qué es lo que? Aquí como que hay algo con la cuadra, ¿no? Mi loco, ¿qué pasa contigo? Estos tigres ya me hicieron perder la paciencia Pero tranquilo Yo no voy a pelear contigo No quiero lastimarte ¿Y a ti quién te dijo que tú me ibas a ganar nunca? Güey Loco, no hay freno ¡Frena esta porquería! ¡Nos vamos a chocar y nos vamos a morir! Que nos lleve el diablo A mí qué me importa Tú no sabes con quién tú estás hablando Tú estás hablando con el hijo de loca Que yo no me puedo mirar a mi mijito, compadre Frenaré el tren y nadie saldrá herido Nos acaban de informar que terminaron la etapa tuya Y que eso se ve fenomenal, mi loco ¡Diablo! Pero que no sea Boruto el que va a ir Misión completamente cumplida Tú estás loco, ¿eh? Llegó el mejor, su maldita madre La maldita parita, ¿no sabes tú? No fue la etapa Fue el loco alto Güey, ¿qué es lo que? ¡Despegateme! ¿Qué es lo que tú dices? Te cuela durísimo, gente ¡Ah, todavía me rindo, me rindo, me rindo! El gasto de hoy en arreglar todo lo que Boruto destruyó Sería más de 7 millones de pesos dominicanos Y toma ¿Y esta vaina qué? Me paga, mi loco Yo no trabajo de gratis Pero me cago en el diablo En verdad, en verdad, papi Debería desfelicitarme Porque en que no lo crea Le arreglé el cerquillo, mi loco Antes de entrar a escuela, por favor Mis 500 dólares Porque en verdad, en verdad No podemos tener esto Y por favor, evita los problemas, loco Mira, los otros días Hiciste un juidero aquí Rompiste la vaina de los hokages Y todo el mundo está aquellao contigo Trata de ganarte la confianza de alguien Sí, sí, claro que sí Chicamaro, el que llora, te van a poner Y por cierto Como es tu primer día de clase No entres con tu maldita altanería Que a ti te gusta brillar Viniendo, diciendo de una vez Yo soy el hijo del hokage Es un maldita mato Que aquí todo el mundo sabe eso Y en resumidas cuentas Igual que yo A todo el mundo No le importa esa vaina Papá, pero no te dije que sí Ya, cuando yo soy altanero Güey, que lo que es Udito, soy yo El hijo del hokage El hijo del que más singa En esta aldea ¿Quién no lo sabe? Que el que más singa Papá, se avergüenza ahora Por no llévate de mí Loco, una pregunta ¿Qué materia era que tocaba? Bueno, como es el primer día de clase La posibilidad es de que Todos los profesores que vengan Se pongan a hablar mierda Son de día a una Y no se te sea más fácil Decir que no iban a dar clase Y ya Es mi nueva forma, loco Estoy adaptando a un flow diferente Yo pensaba que el hijo del hokage Iba a ser más bacano En verdad Todos pensamos eso, amiguis Pero yo no puedo hablar Porque yo mi país ni lo conozco Yo lo que sé es que el hokage Está bueno, eh Me gusta cuando se autoproclaman El que más singa, en verdad Ey, chica, da, y que lo que Mi mamá me dijo que nuestros padres Eran en equipo Cuando ellos eran pequeños ¿Te vine a saludar? Bueno, sí, lo eran Pero eso no significa Que tú y yo vamos en equipo Tampoco Ey, que lo que, plebe Yo tú no sabes quién soy yo Yo soy el hijo del hokage Dime, a ver Quita esa porquería de ahí a mí Que me importa esa mierda Buenos días Buenos días, profesor Un desalma a su madre Igual que Sasuke cuando chiquito Boruto, ve, a ver Mira, quedate literalmente El primero de la clase, mira Es que, Denji No te lo quería decir Pero el talento lo llevo en las venas Ey, que lo que es Soy yo el hijo del hokage Nosotros no queremos comer contigo, loco Es un chip, de verdad Porque yo soy el hijo del hokage ¿Quién no quiere comer con el hijo del hokage? Yo A mí no me interesaría comer Ni hablar con el hijo del hokage Lo que sé a ti quiere ser más peligroso Mejor no trate de hacerte amigo de él Güey, que lo que, de lo mío Yo soy el hijo del hokage ¿Y a mí qué me importa, compadre? ¿Cómo no te va a importar Desalma a tu mamá? Tú quieres que yo te agarre Y te desalme la vida, trompa Me voy a decir a mi papá Que se le capó un negro De lo que recorre el godón Tú estás bien, Boruto No le pares Que mañana le digo yo a papi Para que lo pongan A recorre el godón de nuevo A ti a tu papá Lo agalleteo yo los dos ¿Alguno de ustedes se van a meter Pa' partilo también? Menor, yo no quería hacerlo Pero me veo en la obligación De romperte la boca ya Ve acá, maldito trapo Pa' la cocina Acá lo que tú me estás hablando Mierda, mía ¿Quiere que te metas un estrellón Pa' que se te rompa la vida? Con dengue y no, mamá Huevo Milo, que usted firmó su tratamento Ya, ¿verdad? Lo único que va a firmar Es la chancleta mía en tu cara Te desafío una pelea Je, tato Diablo, banco Tú estás gorda Yo no puedo creer Que yo me hacía paja En nombre tuyo Esto es lo más triste Que me ha pasado a mí, en verdad ¿Que tú te hacías qué? Bueno, el día de hoy Me voy a motivar muchísimo Pa' darle clase a los muchachos Pero anda pa'l diablo, coño ¿Dónde diablazo fue Que se metieron A estos muchachos del diablo ahora? ¿Estás listo, enano? ¿Cómo que silito, dedo mío? El culo va hace poco Pa' lo que yo te voy a romper Está comenzando a hablar Como un tiguerito, en verdad A ver cuánto te dura el flow Y la sonrisa Yo, en verdad, ahora Mi mito de verdad Está cogiendo clase Pero, qué fatidio Ve cómo le rompen la boca a Boruto Es mejor que eso ¿En serio, estrellita? Ponte más creativo, porigüario Ay, que tú eres asque Ay, creo que me rompí El hueso de la espalda ¿Sabes? Una niña golpea más duro que tú Pero no me lo vuelvas a hacer, por favor No ruché Que yo sé dar manos que miento Venga, caben, hijo de las caretas Ay, mierda, era un clon Te atrapé Le di Maldita sea No bajes la guardia ¿Dónde estás? ¿A dónde que estés? Ese mamá huevo ¿Qué es lo que es de lo mío? No dijiste que tú eras El más psicópata de todito Diablo, estos clones Son una cura Son una mierdita Todos ustedes, ¿vale? Yo, su grupo mongolo En serio, lo mismo Con este Son dos menos Y con este Solamente quedas tú Uno a uno Te metí los clones Por la narga Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Yo, su grupo mongolo Sabía yo Diablo, no contamos con esa ¿No vemos nada? Bueno, muchachones Corre, se ha dicho El que se puede salvar Que se salve Diablo, son una mierda todita Párate de ahí Entretenme Dame una trompada ¿Al que sea? ¡Pero lambe semilla! Güey, dejen la pelea ahí Ya perdíte, menor Y ya viene el profesor ¿Cuál es la maldita bulla Que hay aquí Mi maldita clase del diablo? ¿Entonces de verdad Que tú eres el hijo del hokage? Diablo, tú eres durísimo Hey, soy yo El hijo del hokage Ahora ya no va a haber Quien lo aguante, ¿verdad? Yo lo que quiero Que él se resigne Y me pague mis 500 dólares Quítense de la puerta Creo que diablo Ustedes se han parado ahí, coñazo No me digas Que quiere que te la ponga otra vez Sabes, tú puedes conmigo ¿Acaso? Yo lo que me voy a sentar aquí Loco, te la puse Admítelo, soy la maldita para Sí, sí, sí Cuando se acabe la mierda ¿Qué tú vas a hablar? Que lo que, parece esto Llegó el Transformer Abran su libro En las páginas 95 Por favor ¿Libro? ¿Qué es un libro? Antes de iniciar la clase Boruto, salme para afuera